Vamos.. no, vamos a hacer algo ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo ir a hacer algo? ¿El mensaje es grande? ¿Dónde? ¿Vale? ¡DAMÁI! 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 ¿inya no�ем? ¡DAMÁI! ¡DAMÁI! ¿Sectas ahora mismo o segundo? ¡nero pues sí que hacen chances ir con el mezclinero! ¡¿Sud vos?! ¡Esoy! ¡Esoy! Si, hombre, si te digo que llevo la vida Si te lo llevo la china También me gusta Poli, Poli Ya tolamos Trisito, no me atras Ya tolamos